Arriba yo Arriba, arriba, arriba yo Señor americano, toca mi mano Voy a muestrar un a otro descanso Llévame a la playa, toca la guitarra Escucha las olas con las americanas I just need a day to kinda get away Puerto Vallarta o maybe San Jose Acapulco Dreams, Guerrero Yes Please Cabo San Lucas, Arriba, let's do this I just need a day I just need a day Señor americano, toca mi mano Voy a muestrar un a otro descanso Llévame a la playa, toca la guitarra Escucha las olas con las americanas I just need a day to kinda get away Puerto Vallarta o maybe San Jose Acapulco Dreams, Guerrero Yes Please Cabo San Lucas, Arriba, let's do this Yeah Pirra que pirra Los piratas de Huntington Beach Señor americano, toca mi mano Voy a muestrar un a otro descanso Llévame a la playa, toca la guitarra Escucha las olas con las americanas I just need a day to kinda get away Puerto Vallarta o maybe San Jose Acapulco Dreams, Guerrero Yes Please Cabo San Lucas, Arriba, let's do this Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.